bonjour aquí churneo y estamos en ad infinitum nuevo juego desde rodeación de primera persona y ambiental de septiembre 23 vamos a poder disfrutar la tinta aquí todos juntos en el canal gracias a los chicos y a las chicas de nacon así que muchas gracias merci nacon merci nacon que os voy a contar un poquito de que va este ad infinitum dice cuando la realidad es una pesadilla las pesadillas se hacen realidad y sin este juego de terror psicológico luchas con las terroríficas criaturas que invaden tu mente podrás conservar la cordura así como digo nuevo juego de la cabeza de la cabeza de la vida un ratito en el canal sigue del tiro por aquí nueva partida public si antes he hecho una prueba a ver si funcionaba y ya está y funciona el tema de la captura nosotros pensaba y estoy utilizando la captura del gato antigua y a veces da problemas el gato no me sponsoriza sólo sponsoriza a los canales que tienen un montón de partas y se pueden comprar 40 millones de capturadoras marketing número etcétera pero bueno una con está aquí y me apoya así que muchas gracias de acuerdo que la fe y tú doy a la fe ah o sea ya me en la mano a los juegos de nacor por lo poco francés y que hay que hacer aquí mira alrededor interactuar hay un cuaderno no hay un lápiz pero el tío a dibujar un pajarito bien Vale, es que hay un teléfono y unos auriculares. M, ¿qué pone? Morgengrabenaguer, grabenaguer. Vale, ¿qué más cosas tenemos que hacer? Libro de pájaros, coge. Vale, se lleva el tío el libro. Caminar. Vale, dejamos el diario que hay un mapa. Ataqué la trinchera francesa para equivocarte. Bien, ¿y qué hay que hacer aquí? Vale, por ahí ya no puedo pasar. Acá hay un war bench. ¿Dónde estamos, tío? Dos armas. Dos armas. Dos armas. Para acá hay un pancuac, un rifle. Dos armas. Ya me lo llevo. Arma de cerrojo. Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Llegamos la puerta y salimos de aquí. Hay otra puerta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y acá estamos. En plena guerra, ¿no? La primera guerra mundial, ¿no? Primera sección. A vos armes. Vos armes. Bien. Al frente. Deuxième sección. A vos armes. Venga, vámonos. Trabajo. Deuxième sección, a vos armes. Juegue por espacio. ¿Estás bloqueada? Por ahí no. ¿Tiene ningún enemigo al que intentamos quedarle o qué? A mi no he embarrado No veo ningún enemigo para dispararle No está ni arriba, pero esos son mis compañeros, creo ¡Atencio! 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 ¡Pero fue nuestra misión, tío! ¡Atencio! ¡Atéacate! ¡Chazés! 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 ¿A quién le disparáis, compi? Yo también quiero disparar. No veo ningún enemigo, tío. Me ha dado una. Es la que hay un bombazo en los hartos, tío. Buah, encima se ha enredado con alambre de espino. Hostia, he perdido una mano, madre del señor. Está jodido. Esto es un videojuego, pero en la realidad fue peor, ¿eh? Ojo. La realidad siempre superó la afición, tío. Siempre. Ad infinitum. Capítulo 1, desesperanza. Bien. Ya, a ver qué tenemos que hacer aquí. Una ruidita ahí dando vueltas. A ver si termina de cargar. Venga, va. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Se recupera, mi hijo. Tú eres amarillador de noble. Me la arrebataste. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Cerilla, coger Vale, que suponía que tenemos que hacer con la cerilla Aquí hay una foto de la compañía militar Aquí hay un cuchillo Aquí hay uno La daga pesa madera que parece Vale, ahora tenemos que ir Esto todavía perdí Peor, madre piadosa, ayúdame Ahora tenemos que ir, tío Está muy oscuro, tío Se ve una mierda Murmurando para sí Te voy a pegar a alguien, tío Te voy a meter dentro Un paquete de sal Listo Estimado al Froel, le he traído unas patatas Siempre soy amable, no sé qué Muy bien Cerrado Un momento más oscuro, hace clotrofóbico Muy bien Volver a hablar en cualquier momento de inventario Más cerilla, un toque, una chispa, no hace falta más Vámonos Necesito una chispa y me puse pas c'est pas ma faute t'es lent comme un escargot est pas ma faute je vous ai déjà dit de ne pas passer par la fenêtre mais tu n'as pas ouvert la porte mais personne n'a répond condolences a los dos hijos le kaiser a l'hamao la mansion le da un aire a la mansion spencer de recién habitué vale ma cerilla un periódico y me llevo una vela si no puedo equiparme la vela o hacer algo cerrado esto se abre pero tengo que lootear primero el resto se ve muy oscuro tío este cuadro el dulce aroma el arroz no se donde puñetas tengo que ir tío voy a investigar por aqui a ver cerrado y se mueve Vamos a dar la vuelta a todo esto. Es que consola la metafís forma que los hijos van a tener. Aquí hay más velas. Pero las velas me las puedo poner en el inventario. Cerrado. ¿Qué es esto? Tienes que vial. Mercurio. Tienes que aceptar. Lo he entregado al Kaiser. Muy bien, tío. Necesito una la vez para abrir algo, pero no se atreta. Estaba oscuro. Acá te cagas. Aquí hay una pedrera con un lobo. Y un pez. Si me he olvidado algo, no sé dónde está, tío. Tengo inventario, tío, para... Cerilla, sal, vela roja. Momento, objetivo. Encuentra las llaves para abrir el arquestrion y las piezas que faltan para encenderlo. Mochila, vela roja. Pero no puedo hacer nada. Cerilla. Tengo que hacer algo aquí, pero no sé cómo. Me he callado, tío. Es que está súper oscuro. No veo un carajo, colega. Es que no se ve nada, tío. Está muy oscuro esto. No se abre. Aquí no hay llave. Aquí no hay llave. Aquí no hay llave. Esto no se abre. Esto tampoco. Tampoco. O si me he dejado algo, no sé dónde está. No tengo que hacer nada. No tiene llave. Te voy a abrir eso, pero no sé cómo se abre. Cerrado Ok Póngelo Llave del orquestrion, vale, tengo la llave Perfetto, y ahora qué? Vale, ya está abierto Aquí parece faltar algo Que falta algo, que falta Solo tengo cerillas a nivel a la roja Que falta, tío Las piezas que faltan para encenderlo Aquí donde encuentro yo las piezas, tío Aquí viene He abierto alguna puerta, no sé dónde está Para que haya un engranaje, coge Paso a la habitación del principio No sé para dónde tengo que ir, tío No sé para dónde tengo que ir, tío Yo no veo aquí más piezas Solo encontré un engranaje, tío Vale Vale, pero me faltan dos cosas más, y no sé dónde están. Me llevo otra vela. ¿Dónde estarán, tío? Pues nada, vamos a seguir investigando, tío, a ver si se me ha pasado alguna cosa, tío. Porque ya no sé dónde mirar. Que no lo sé, tío. No sé si voy bien por aquí, ¿o qué? Es que ya te digo, es que el juego está muy oscuro, tío. Y eso que le he subido el brillo, no veo un carajo, bolega. ¿Por qué se cierra esto? ¿Qué hay? Vale, acá hay algo. Suspiro con dificultad. Un arma de juguete. Vale, abro la puerta y se cierran mi casa. Ah, muy bien. Esto no funciona. Hay una puerta. Esta habitación estaba antes cerrada. Tiene que haber algo por el huevo. Májaro mecánico. Un cuadro. Mater dolorosa. Un cuadro más raro. Hay algo. Rode musical del orquestrion. Está cerrado. ¿Has visto? La señora de los cañones, no sé qué. Ya tenemos el rollo. ¿El rollo ya funciona esto o no? El rollo. Ahora ya lo he puesto en marcha. ¿Ahora qué? Hay una puerta abajo o no? Mira para allá. Vamos a abrir la puerta ya, tío. Así parece como si estuviera observando. Esta puerta antes estaba cerrada. Esta puerta antes estaba cerrada. Esta es el péndulo. La pregunta es qué será. No estaba nada de la de tacto, tío. Alguien andamos al timbre de la puerta principal. ¿Cuál es la puerta principal, tío? Esto es enorme. Voy a dejar un paquete. Carta del espiritista. Debido a la factura sin abonar. Violentas amenazas. Esta que igual. Muy bien. Cilindro de cera del espiritista. Candelabro. Cinco candelabros de plomo. Reproduce la grabación del cilindro de cera. ¿Dónde? Hay una pelota por ahí. Pelota roja. Me encanta. Justo y toca. Más la pelota es tan brillante. Mas la mía no es tan así. Tienes una bella espada de culo. Incluso. Pero tú me lo llevaste bien. Sí, prometo. Los siú. Las manos de marco con eso. ¡Gracias! ¡Los! ¡Los! Me vas a pasar ahora en la parte de arriba Pero creo que no Ah, espérate, aquí había algo, ¿verdad? No sé, tío, ni idea A ver, pues hacemos así, hacemos así Y ya está Pues nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente